El Consejo Municipal declaró al Cantón de Pérez Celedón Libre de herbicidas en áreas públicas y de interés en agroecología en abril de 2017. A partir de este acuerdo, los sitios públicos que administra la municipalidad dejarían de usar herbicidas. Pero, ¿qué pasó después de esta declaratoria? Aida Sánchez, jefa de la Oficina de Ambiente, indicó que se tomaron ya decisiones como no utilizar los herbicidas. El uso de no agrotóxicos, en las zonas verdes municipales, ya son acuerdos de más de 20 municipalidades. Pérez Celedón fue una de las que llegó la batuta y, gloria a Dios, ahí estamos en ese proceso cultural. Es un proceso lento y debemos empezar por la casa, o sea, por nosotros, tratando de no aplicar agrotóxicos en las zonas municipales. Eso significa que también nosotros tenemos que dejar de usar tanto químico y empezar por usar botoguadaña, o ver qué alternativas, qué uso se le va a dar a las zonas verdes que tenemos. En las comunidades hay muchas zonas verdes, por lo que se tiene que trabajar en este tema. Hay muchas comunidades que tienen zonas verdes y ellas dependen de lo que la municipalidad les haga. No están tomando cartas en el asunto como dueños, o sea, dueños, si en mi comunidad, en Providencia, hay una zona verde, un lote que es municipal, nosotros como comunidad podemos coger esos lotecitos y desarrollar ciertos proyectos en coordinación con la oficina, perdón, con la municipalidad. En esos casos piden a los vecinos unirse y trabajar proyectos para utilizar estos espacios. Entonces, en este caso, hacer parquecitos para niños, hacer bosques o pulmones ambientales, montar ciertas casas o cosas que sean para beneficio de la comunidad, pero a veces no lo hacemos, ahí está el lote totalmente en charla, solo esperamos que la municipalidad nos lo limpie. Entonces, a veces nosotros por el mal hábito que tenemos, vamos y le aplicamos quemante. De ahora en adelante, no, ya nada de quemante y la idea más bien es montar en esos lotes actividades productivas en coordinación con la comunidad. Digamos, en el sentido que podemos desarrollar huertas comunales, parquecitos, canchas de fútbol o algún otro proyecto, pero que sea la comunidad. Entonces, de esa manera la municipalidad va a tratar de no usar químicos, ¿verdad? De darle otro uso a los lotes. La intención es bajar el uso de químicos. Y fuera de eso también, pues vamos a ir ampliando eso a las canchas de fútbol, a los cementerios, a las orillas de las calles. Entonces, la idea es ir bajando el uso de químicos. Estamos muy acostumbrados a usar lo que son quemantes y eso no es bueno para el ambiente ni para nuestra salud tampoco. De esta manera se procura un ambiente más sano y con una población que consuma alimentos en mejores condiciones.